Este es un avance de la información más relevante generada este lunes 7 de noviembre en el Congreso Federal. Al comparecer en la Cámara de Diputados ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el secretario de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino informó a las y los legisladores que a través de la resolución de expedientes se generó la imposición de 2.917 sanciones administrativas a 2.552 servidores públicos, entre las que se obtuvieron 64 sanciones económicas por un monto de 133 millones de pesos. Cabe mencionar que en esta comparecencia se decretó un receso indefinido por el bloqueo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el marco del análisis y discusión del presupuesto de ingresos del 2023, trabajadores de la educación del nivel medio superior bloquearon en su totalidad los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir mayores recursos para mejorar sus condiciones laborales y atender el restago educativo en el país, por lo que se planteó una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación a la que acuden los presidentes de las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como una comisión de docentes del CECITE, CONALEP, Telebachillerato y COVACH de distintos puntos del país. En la Biblioteca del Congreso se reunió la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ante los bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados. El órgano de gobierno aprobó un acuerdo para la discusión del dictamen de presupuesto 2023. La sesión tendrá carácter semipresencial. La presencia mínima física será de 128 diputadas y diputados proporcional a los grupos parlamentarios los días martes 8 y miércoles 9 para la discusión del presupuesto de egresos. El Pleno del Senado aprobó reformas al Código Penal Federal a fin de imponer de 7 a 13 años de prisión a quien causa lesiones con sustancias corrosivas o ácidos. En un evento encabezado por el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, el Senado de la República entregó una serie de reconocimientos a la histórica selección femenil de fútbol de la generación 70-71, que en este 2022 cumple 51 años de obtener el tercer lugar en el Mundial de México 1971. En aquella justa no reconocida por la FIFA, la oncena mexicana logró atraer las miradas de la afición, marcando un parteaguas para el fútbol femenil, que este día fue condecorado por la Cámara de Senadores. El pasado sábado se clausuraron los trabajos del Segundo Parlamento Embajadas Juveniles, convocado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Alejandra Reynoso Sánchez. Al evento acudieron 120 estudiantes provenientes del Estado de Guanajuato, quienes discutieron diversas propuestas que fueron debatidas y aprobadas en el trienlo del recinto senatorial. Los asistentes también recibieron capacitación sobre ciencia política y administración pública. La cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en la Ciudad de México del 23 al 25 de noviembre, confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no en Oaxaca, como en principio se tenía programada. Durante su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario mexicano confirmó la presencia en el foro de sus homólogos de Chile, Gabriel Boric, de Perú, Pedro Castillo y de Colombia Gustavo Petro, naciones que junto a México conforman la Alianza. Hasta aquí la información más relevante de la jornada, la esperamos en los espacios informativos del Canal del Congreso en las tres frecuencias 45.1, 45.2 y 45.3. Además, puede ingresar al portal del Canal del Congreso en el apartado Noticias en www.canaldelcongreso.gob.mx, en la cuenta de Twitter, arroba Noticias del Congreso y en canal de YouTube del Canal del Congreso. Gracias. 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 Gracias.